Roberto Ángel Salcedo visita al presidente Luis Abinader en el palacio y de inmediato se hace el reperpero no solo en las redes sociales, sino también al más alto nivel en la cúpula del PRM. Hay indicios, algunas casualidades que podrían dejarnos entrever qué fue lo que realmente fue a buscar o a planchar con Abinader Roberto Ángel Salcedo. Acompáñanos en esta revelación, no más bien a través de un análisis, no necesariamente de película. Antes de entrar en el análisis propiamente dicho, recordarte que si eres asiduo a la plataforma y políticamente correcto y aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas para que te unas a nosotros en esta meta de llegar a los 100.000 suscriptores antes de que termine el año 2020. Ya vamos por, digamos, 66.000 y el mes pasado se unieron más de 20.000, así que si aún no lo has hecho, ¿qué esperas para unirte? En un corte que hicimos acá hace ya un mes y que llegó casi al medio millón de visitas, habíamos revelado que Roberto Ángel Salcedo había cometido la imprudencia de rechazarle al presidente Luis Abinader la designación en la óptica. Explicamos en aquel entonces qué era la óptica, vamos a saltarnos eso ahora por asuntos de tiempo, y aquello incluso generó que el mismo padre de Robertico pues le aconsejara de que básicamente en lo inmediato pues fuese, por así decir, bajo perfil y que jugase la posición que el presidente le designase, por así decir. Entonces, durante todo este tiempo ha habido una crítica externa hacia la figura de Robertico porque se le ve precisamente como una revista que llegó apenas 15 días antes de las elecciones cuando ya todo el mundo en República Dominicana sabía que el PRM y Luis Abinader iban a ser los ganadores de esa contienda electoral. Pero además de todo eso, también está el rechazo de la cúpula del PRM a la figura de Robertico. Me refiero específicamente a gente del calibre de Hipólito Mejía, de José Ignacio Paliza y de Roberto Fulcar. Y esa animadversión, ese rechazo es un asunto natural, sobre todo en elementos que tienen 16 años fuera del poder, que cuando de repente llegan a él, pues ese instinto mismo de preservación de sus intereses los hace ser elementos muy poco tolerantes a agentes foráneos. Robertico le rechazó la óptica a Luis Abinader y aparentemente después de eso se quedó en el aire, porque cargos iban, cargos venían y nada de nombrar a Robertico. Por cierto, nombraron a su colega Alfonso Rodríguez como cónsul en Los Ángeles, lo cual me parece una excelente designación. Uno presupone que en Los Ángeles, pues Alfonso Rodríguez va a hacer algunas conexiones de cara al tema cine entre Hollywood y República Dominicana. Al menos en teoría eso es lo que se espera. Entonces, Robertico sigue en el aire, así, miren. Entonces, de repente Robertico se le tira a Luis Abinader en su despacho, en el Palacio Presidencial. Robertico dice que fue una visita de cortesía. Y yo le pregunto a ustedes, ¿en qué cabeza cabe que a un presidente de la República tú le vas a ocupar su tiempo con una visita de cortesía? No, Robertico fue allí a hablar algo con el presidente. No sabemos qué fue porque básicamente fue a puertas cerradas, aunque déjenme decirle que de repente Robertico sale, le comenta lo que habló el presidente a un amigo, ese amigo se lo comenta a otro amigo y ese amigo es periodista y de repente sale alguien con la primicia de lo que realmente habló Robertico. Así es que se cuecen las primicias en República Dominicana. Uno de los protagonistas le dice a un amigo, el amigo lo suelta, se arma una cadena hasta que llega donde Nuria, Alicia Ortega, Marino, qué sé yo, en fin, ya ustedes se imaginarán. Ahora, ¿dónde Robertico dejó caer, por así decir, ese asunto que refleja los intereses de lo que él fue a buscar? Oh, señores, cuando Roberto Ángel sale del despacho del presidente Luis Abinader, le dice a los periodistas que, entre otras cosas, habló con el presidente sobre la posibilidad de colaborar con el DICOM, es decir, con la dirección de comunicación de la presidencia. Colaborar es un subterfugio lingüístico para referirse a que existe la posibilidad de que a él lo manden para el DICOM. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a este segundo en el DICOM que podría indicar la razón por la cual Roberto Ángel Salcedo podría tener interés muy, pero muy personal de que lo nombren allí? Paso a explicar, revelarles y analizar. Hay un tema en el DICOM que podría afectar a Luis Abinader de cara a los medios. Todo depende de cómo él lo maneje. Recordemos que Luis Abinader había decidido que los ministerios no iban a tener la facultad de colocar publicidad directa en los medios ellos mismos, sino que eso se iba a concentrar directamente en la dirección de comunicación de la presidencia cariñosamente conocida como el DICOM. Y que para ello posiblemente se contrate una agencia de medios que decidiría en qué plataformas de República Dominicana se colocaría esa publicidad. ¿Qué pasa, señores? ¿Y por qué ese tema es tan conflictivo? Miren, ¿por qué ese tema es tan indicador de papeleta? O, porque por menos dinero que coloque el gobierno en los medios de comunicación siempre va a colocar más dinero que cualquier empresa privada. Por ejemplo, por menos dinero que coloque el DICOM en publicidad en los medios no va a invertir menos de mil millones de pesos. Aquí no existe una empresa privada que le garantice en un año a una agencia de medios una colocación, digamos, superior a los mil millones de pesos. Por eso, en República Dominicana el gobierno siempre será, por la milla, el mayor cliente de publicidad. A eso súmele. Yo dije mil millones, pero dije mil millones por ser conservador. De repente pueden ser mil quinientos millones. De repente pueden ser dos mil millones en un año. Pueden ser dos mil quinientos millones en un año. ¿Qué pasa? El dato está o la intriga está en que a este segundo no se ha revelado quién en el DICOM es la persona que va a decidir sobre ya sea la agencia que va a colocar esa publicidad o el plan de medios internos del DICOM de ese dinero. No se sabe si será Milagros Germán. No se sabe si será Daniel García Archival, que fue nombrado director de prensa e información del DICOM, que yo no sé cuál es la diferencia entre el cargo de Milagros como vocera y el de Daniel García Archival, que es, repito, director de información y comunicación. Y luego está Olimatos, que es un asesor honorífico en temas de comunicación del presidente, pero que podría tener influencia en Luis Abinader en ese tema. En pocas palabras, hay un misterio allí, pero ese misterio es uno de no menos de mil millones de pesos. Cuando yo escuché a Roberto Ángel decir que existe la posibilidad o que él fue a hablar para colaborar con el DICOM, eso significa un nombramiento en el DICOM. Pero usted puede estar seguro que conociendo la psicología de Roberto Ángel, independientemente de que sea santo o no, de nuestra devoción, es una persona muy lista y despierta. Y es muy posible que Roberto Ángel sepa del conflicto de intereses que se está dando en el DICOM. Porque lo cierto es que esos elementos que mencioné, para bien o para mal, están bailando. Y uno no se imagina honestamente a una persona como Milagros Germán, porque usted puede decir lo que quiera de Milagros, pero es una persona honesta, ¿no? Metida en ese botín. Ahora, hay otros elementos que saben lo que se mueve con eso. Y estamos hablando de no menos de mil millones de pesos por año, señores. Estamos hablando de que la agencia de medios que logra esa colocación en cuatro años puede manejar más de diez mil millones de pesos, lo que ninguna empresa privada puede garantizarle. Y me parece a mí, conociendo uno la psicología de Roberto Ángel, de que es un individuo de negocios, un businessman, Roberto Ángel anda detrás de él. Anda detrás de ese asunto, de ese presupuesto multimillonario del DICOM. Claro, yo no lo estoy diciendo como un reproche a Roberto Ángel. No, yo estoy haciendo un análisis. Hay un conflicto en el DICOM con esos miles de millones de pesos de colocación en publicidad durante los próximos cuatro años. Y hay una persona que tiene una mentalidad de negocios muy despierta, que es Roberto Ángel, que casualmente ha ido a hablar con el presidente de la posibilidad de colaborar con el DICOM. Miren, señores, en los negocios y en el poder, yo no creo en las coincidencias. Para mí está bastante claro, a raíz del análisis que he hecho, que los intereses de Roberto Ángel Salcedo están ahora mismo en el DICOM precisamente porque él está buscando meterse momentáneamente en esa indecisión gubernamental y tener cierta influencia en torno al manejo de ese presupuesto. No para sus programas. No, señores, si Roberto Ángel Salcedo tiene influencia para decidir a quién se le va a colocar publicidad, se convierte Ixofacto en una de las personas más influyentes y de peso en todo el espectro mediático de República Dominicana porque tendrá decenas de productores y dueños de medios detrás de él. Algo que, honestamente hablando, no es algo que me parezca despreciable para Roberto Ángel. El tema de la Junta Central Electoral y la designación de su presidente y los nuevos jueces están cobrando mucha fuerza. Yo revelé aquí que el juego de poder del PLD no era el rechazo a Román Jaques. Seamos inteligentes. No dejemos que el PLD nos siga viendo la cara de idiotas. Señores, el verdadero, digamos, temor del PLD es que se nombre a Eddie Olivares en la Junta Central Electoral. Hay una frase muy dominicana que no sé si ustedes la recuerdan, que es el matapollo. Cuando usted agarraba un pollo y usted le daba por aquí atrás para, lamentablemente, digamos, quitarle la vida a ese pobre pollo para luego comérselo. Entonces, traigo esta analogía porque si al PLD le ponen a Eddie Olivares en la Junta Central Electoral, sería básicamente lo mismo. Un matapollo electoral para el PLD. Entonces, hay un dato que he dicho. Hay un sector económico detrás de Eddie Olivares que no quiere que el PLD llegue al poder. Lo dije ya una vez, lo repito ahora. Olvídense de la cortina de humo de Román Jaques. El PLD, mira, esta que está aquí. Sabemos que el verdadero miedo de ese partido es que Eddie Olivares llegue a ser presidente de la Junta y ese tema está cobrando cada vez más fuerza.